¿Qué es la oposición de Biden vía Cuba? 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 En este momento que circula como moneda hasta para el cambio con las monedas chicas, con los billetes pequeños. En Venezuela se está abriendo toda una nueva línea de comercio de exquisiteces, lo llaman los bodegones, que es para el 2, 3, 4 por ciento de la población que viven dolarizados y en un país donde, qué sé yo, 6, 8 millones pueden tener algún ingreso de lo que le mandan los familiares en el exterior, las famosas remesas. Y lo que percola del narcotráfico y el contrabando también dolarizados por la vía de las mafias de delincuentes. Total, y el gobierno está pagando en dólares a sus propios magnates, a sus propios burócratas altos del ejército y de la parte civil. Resultado, la economía dolarizada se acabó con el estatismo, del estatismo solo quedan las trabas burocráticas de todo tipo, que son peajes internos para favorecer las corruptelas que le permitan hacerse de, qué sé yo, de gasolina cuando no hay, de toda clase de impuestos de aduana para favorecer la lacra militar que controla esas aduanas. Es decir, es un monigote completo de la economía estatista anterior y que ahora es capitalista a ultranza para beneficio de la aristocracia chavista que es la que sigue al mando del Estado. Y en esa aristocracia ahora participa la oposición fiel a Maduro que buscará algún acuerdo allí por la vía del Papa y no sé qué otros, Sanjigüela que busquen beneficio como el tal, cómo se llama, Zapateo. A lo mejor aparece Iglesia, ese no tiene el hábito de las negociaciones, ese ya pasó la etapa de los Iglesias que querían venir a incendiar más aquello. Ya Venezuela lo que está es para que apaguen la candela y eso los, cómo se llama, los Zapatero y compañía, o los enviados yanquis del propio embajador, este story que era el segundo a bordo después de Ishano en el Departamento de Estado, quizás traigan alguna negociación conveniente para avenirse a un gobierno de acuerdo nacional con el chavismo, madurismo. Es que lo digo rápido, pero no, 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 no quedó claro. Fuerzas Armadas Venezuelanas fueron destruidas y convertidas en bandas de narcotraficantes y de represores de oficio de una policía parecida, lo más parecido a la Estacia o a las Estapo o a las vainas estas cubanas de represión directa contra todo el que se oponga. Son, 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 son torturadores de oficio, chicos, lanzan gente del décimo piso de la policía política, son torturadores de oficio y todos los que no le sigan la onda de su propia gente han sido hasta ministros. Algunos de ellos los llevan allí a la, a las cárceles políticas de la llamada tumba y los matan en vida allí. Los tipos están, están vivos, sabemos que están vivos, pero salen flacos y salen reventados de toda clase de enfermedades. Tipos que fueron ministros hasta ayer, ¿cien? Este, son unos tipos muy mala gente, ¿ah? Y su escuela es la cubana, que a su vez es la alemana de la Stasi, ¿ah? Este, y de la KGB rusa, por supuesto, en su buena época. Y entonces tenemos lo peor del socialismo y muy poco de lo que pueda inaugurarse como etapa capitalista de la revolución chavista. Es una economía de manjar para los muy ricos y de, de dolarización, pero para los que puedan. Lo único es que algún segmento del ejército que todavía pueda quedar y que haya con toda clase de antilugios haber soportado la gangrena del chavismo-castrismo, logre insurgir un día de esto y dé un manotazo que controle el poder. A las 48 horas tiene el 80, 90 por ciento de la población favorable, ¿eh? Cualquiera, el que tome el poder lo apoya la gente. Ahora, ese gobierno al propio tiempo que dé ese cimbronazo, ese golpe timón, tendría toda clase de parásitos y oportunistas de la llamada oposición democrática. Trataría de anular el efecto de un gobierno de recambio real. Ahí la posibilidad, tenemos un chance sobre 10 de que sea un golpe militar apoyado rápidamente por la población y que llamen personas adecuadas para constituir un gobierno civil militar de transición que no puede ser de transición de pocos meses y que no se le ocurra la estupidez de convocar elecciones y menos aún con todas las artimañas heredadas de los sistemas electorales del chavismo. Tiene que haber nuevas, nuevas cédulas de identidad. Tenemos que reconstituir la ciudadanía, tenemos que reconstituir el Estado, tiene que reconstruirse la Fuerza Armada. Ojalá con un llamamiento a la conformación de milicias de nuevo tipo que engrosen las filas de un nuevo Estado que en armas se defienda de la casta de ladrones y de narcotraficantes y de guerrillas extranjeras que pueblan Venezuela. La confianza nuestra en Trump, ¿cuál era, Patricio? De que Trump con su famosa línea patriótica nos diera una mano para producir estos cambios. Pero esos cambios, la esperanza vino de los Estados Unidos y la frustración vino más rápido todavía desde los propios Estados Unidos con el triunfo de Biden o la trampa esa que le hicieron a Trump. Y entonces tenemos ahora el peor de los mundos. Tenemos un ocaso completo de la diplomacia norteamericana y tenemos ahora la FARC dirigiendo los asuntos cotidianos, la FARC colombiana y el narcotráfico a la cabeza del Estado, de la Fuerza Armada venezolana y del Estado venezolano. ¿Qué porvenir podemos tener a no ser la continuación de esta descomposición? Viene lo que está ocurriendo en Argentina, el despedazamiento de ese Estado y el surgimiento de republiquetas. Además, yo siempre cito, chico, una persona que no era mi amigo, pero estuvo a la deferencia invitarme a su casa 7 o 8 años antes de morir. Estoy hablando de Ramón Escobar Salón y fue a la biblioteca, mientras estaba allí me sacó un librito donde me leyó de su puño y letra una frase. En Venezuela, de seguir el chavismo 8 o 10 años o 10 o 15 años, decía, al final tendremos un país más o menos dibujado así, un tronco a la deriva en el mar Caribe de su centro norte costero, o sea, Caracas y los sectores aledaños al centro del país. Todo el oriente perdido con Brasil, todo el sur perdido y el oriente perdido con Brasil, y todo el occidente perdido con Colombia. Es decir, el desventamiento nacional es una hipótesis real para la Venezuela del post chavismo. Para revertir esa situación se requeriría de unas nuevas fuerzas armadas que reasuman el papel de construir un verdadero Estado. Y quizás ninguna de estas cosas sea viable si no tenemos la capacidad de, digamos, coincidir con otros segmentos de la población en Sudamérica que inspirados en el hispanismo nos lleven a una visión que vaya más allá de las fronteras heredadas del fracaso histórico del independentismo hispanoamericano. ¿Entiendes? Que nos trajo esta historia de, esta rochela de nacionalismo fracasado y de economías inviables con la pobreza de la escasez de su población o la inviabilidad de esas fronteras económicas de esos espacios capitalistas absolutamente bajo el dominio de transnacional.